La Procuraduría Delegada de la Nación suspendió por el término de tres meses a dos directivos del Consejo Superior Universitario de la UPC. La resolución señala que ordena la suspensión provisional de los investigados Jaime Maestre Aponte, identificado con cédula ciudadanía número 77005627 en su condición de representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario de la UPC y a Farid Alberto Campo Baena, identificado con la cédula ciudadanía número 7636520 como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UPC por el término de tres meses a partir de la fecha sin derecho a remuneración durante el término de la misma. Señala el parágrafo primero que el término inicial podrá prorrogarse hasta otro tanto y se extenderá por tres meses más una vez proferido el fallo de primera instancia. La presente suspensión provisional recae sobre las funciones como miembro del Consejo Superior Universitario, más no sobre sus cargos ni remuneración al interior de la universidad. Segundo oficial rector de la Universidad Popular del Cesar, solicitándole que le dé cumplimiento a la presente decisión en relación con Jaime Maestre Aponte, identificado con la cédula ciudadanía ya conocida en su condición de representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario de la UPC. Y fue ahorita Alberto Campo Baena, identificado como ya se dijo, como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UPC y envía oportunamente copia de la actuación para que haga parte del expediente. Tercero, consultar la presente decisión de suspensión provisional a la Viceprocuradora General de la Nación y se enviarán copias de las respectivas diligencias para que se pronuncie en relación con la medida de suspensión provisional de conformidad con el inciso 3, 4 y 5 del artículo 157. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Cuarto, por la Secretaría de la Delegada, efectúese las anotaciones correspondientes y los trámites de rigor.